Las asignaturas que tenemos hasta ahora son bastante interesantes todas, la verdad. No hay ninguna que pueda excluir así que diga que no voy a clase, todas me parecen interesantes y están bastante bien organizadas. Las asignaturas las veo bien, el nuevo sistema que han hecho los grados está bastante bien porque los profesores están más cerca de los alumnos y es más fácil el estudio. Bien, la mayoría bien, pero sobre todo me gusta la sociología e introducción a los negocios porque es más en lo que voy a trabajar. Mis asignaturas favoritas son contabilidad y derecho, yo creo que los profesores las imparten muy bien y son muy entretenidas, implica tanto lo que es teoría como lo que es práctica. Las instalaciones son nuevas, la universidad es prácticamente nueva, o sea que está todo bien. Sí que le he hecho un poco en falta que no haya ningún campo de fútbol en la universidad, pero bueno, tenemos un polideportivo aquí al lado. Las instalaciones las veo bien, tenemos una buena biblioteca con bastantes libros y ayudas, el gimnasio está bastante bien también, aunque no lo he usado yo, pero me han dado buenas impresiones y la gente que ha utilizado dice que está bastante bien. Y, hombre, los dos edificios donde se imparten las clases, por mi parte, parece que están bien, nuevos y tienen buenos servicios. ¿Qué más uso es la biblioteca? Porque hay muchos libros y todos los que te mandan los profesores pues puedes encontrarlos allí. Las instalaciones, pues la biblioteca, la zona del centro con el jardín está bastante bien y la biblioteca yo creo que es un lugar, es bastante tranquilo, puedes encontrar todo tipo de información. La mayor parte te atiende bien y suele ayudarte y estar atento a ti. Bien, todos bien, todos. Se fijan mucho en los alumnos y están muy atentos de ellos. Los profesores yo creo que están bastante atentos, hacen tutorías cuando se las solicitas y puedes contar en todo momento con ellos. Gracias por ver el video.